Bueno, vamos a resolver este ejercicio de la última semana del mes de octubre, es de la tarea 2 de esta semana, y nos dice lo siguiente. Se mezcla leche de tipo A, hay dos tipos de leche, de tipo A y de tipo B, con un 4% de materia grasa y la de tipo B tiene 8% de materia grasa. Se obtienen 40 litros de mezcla que tiene un 6% de materia grasa. ¿Cuántos litros se han mezclado, se han utilizado, se han mezclado de cada tipo? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a llamar A a la cantidad de leche A mayúscula. Viene dado en litros. Y vamos a llamar B a la cantidad de leche que mezclamos con la de A y este tipo B, que lógicamente también viene en litros. Bueno, entonces fijémonos en que A más B tiene que ser 40 litros, ¿no? Desde luego. La cantidad de grasa de A es 4% multiplicado por A. La cantidad de grasa de B es 8% de B, pero B es 40 menos A. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Pues a la cantidad de grasa que tiene la mezcla, que son 40 litros con un 6% de grasa. 6 partido por 100 por 40. Como los denominadores son los mismos, pues podemos escribir, los cancelamos, y nos queda esta ecuación en A. Esto es 4A más 8 por 4, 32, yo añado un 0, menos 8A igual a 240. 4A menos 8A es menos 4A, y son 240 menos 320, esto ¿cuánto es 240 menos 320? 80, o menos 80, esto es lo mismo que decir 4A igual a 80, porque son negativos los dos miembros. Multiplicamos por menos 1 en cada miembro y nos queda 4A igual a 80, y por lo tanto, dividiendo ambos miembros entre 4, despejamos la A, que nos queda 80 dividido entre 4, 20, 20 litros de leche A, de tipo A. Y por consiguiente, B es 40 litros que tenemos en total, menos 20, son otros 20 litros de leche B. Y eso es todo. Y eso es todo. Y eso es todo.